Los Yorkshire Terrier no saben que son pequeños, pero prepárense amigos porque estamos a punto de embarcarnos en un viaje fascinante para descubrir por qué estos intrépidos peludos desafían todas las expectativas y se creen los más grandes de la manada. Nos sumergiremos en una aventura canina llena de valentía en tamaño miniatura y una actitud deslumbrante que los convierte en verdaderos gigantes de la diversión. Camina a nuestro lado mientras exploramos el mundo encantador y sorprendente de los Yorkshire Terrier. Comencemos por su historia. ¿Sabían que los Yorkshire Terrier tienen orígenes nobles? Sí, es momento de viajar en el tiempo y descubrir su fascinante historia de realeza canina. Estos pequeños aristócratas perrunos han dejado huella en los salones de palacio y los lujosos desfiles de moda con su elegancia y distinción. Imagínense a estos adorables peludos recorriendo los pasillos de los palacios, luciendo sus largos y sedosos pelajes en tonos dorados y plateados. Su presencia enaltece cualquier lugar que pisan, con su porte regio y su mirada deslumbrante. No es de sorprenderse que se hayan convertido en verdaderos maestros del estilo y el glamour canino. Los Yorkshire Terrier son verdaderos íconos de la moda, siempre a la vanguardia de las tendencias caninas. Estos peludos llevan en su ADN el sentido de la elegancia. Sus pelajes cuidadosamente peinados y sus atuendos a medida los convierten en verdaderas estrellas de la pasarela. Son una inspiración para aquellos que buscan añadir un toque de sofisticación a la vida peluda. A lo largo de los años han ganado el corazón de la alta sociedad y se han convertido en compañeros inseparables de la realeza y las personalidades más influyentes. Su encanto y carisma han conquistado a nobles y plebeyos por igual. Incluso han dejado su huella en el mundo del cine y la televisión, protagonizando películas y programas donde su elegancia y belleza destacan. Pero más allá de su estatus de celebridades caninas, los Yorkshire Terrier son compañeros leales y cariñosos. Su linaje noble no ha afectado su naturaleza amigable y juguetona. Siempre están dispuestos a compartir momentos de alegría y diversión con sus familias humanas, brindando amor incondicional y alegría a cada instante. Entonces, prepárense para sumergirse en el mundo fascinante de los Yorkshire Terrier, donde la nobleza y el glamour se combinan con la ternura y la diversión. Estos peludos han dejado una marca imborrable en la historia canina y continúan inspirando a todos aquellos que buscan agregar un toque de estilo y sofisticación a su vida peluda. Únete a esta increíble aventura y descubre la grandeza de los Yorkshire Terrier, los pequeños nobles que han conquistado corazones en todo el mundo. ¿Pero creían que el tamaño importa? Piénsenlo de nuevo. Estos pequeños genios tienen una inteligencia y habilidades sorprendentes. Son capaces de aprender trucos en tiempo récord y resolver acertijos caninos con maestría. Los Yorkshire Terrier nos enseñan que el tamaño no tiene nada que ver con su capacidad para conquistar mentes y corazones. A pesar de ser pequeños en estatura, son auténticos cerebros peludos que desafían nuestras expectativas y nos inspiran a superar límites. Su astucia y destreza nos recuerdan que el valor y el ingenio no están determinados por el tamaño, sino por el espíritu valiente y la determinación. Ahora permítanme compartir un pequeño secreto sobre los Yorkshire Terrier. Tienen una curiosa aversión a mirar fijamente. ¿Pero cuál es su misión secreta? Los invitamos a unirse a nosotros en un emocionante descubrimiento para desvelar este misterio perruno. ¿Será que están protegiendo secretos cósmicos o simplemente planeando la próxima travesura? Prepárense para sumergirse en un enigma canino que desafía los límites del universo perruno. La intriga está asegurada mientras intentamos desentrañar los pensamientos y motivaciones de estos adorables peludos. Los Yorkshire Terrier son auténticos embajadores de la amistad intergaláctica. Acompáñennos en un viaje lleno de amistad y compañerismo peludo, donde averiguaremos cómo estos pequeños peludos pueden estrechar lazos con perros grandes, gatos traviesos e incluso con humanos de todos los estilos de vida. Nos enseñan que el amor no tiene límites cuando se trata de compartir momentos especiales con aquellos que nos rodean. Su capacidad para formar vínculos profundos y sinceros es un recordatorio de que las conexiones verdaderas no dependen del tamaño físico, sino de la pureza del corazón. Pero eso no es todo, amigos. Prepárense para la montaña rusa de diversión, actividad y aventuras sin límites que nos esperan junto a los Yorkshire Terrier. Estos peluditos están siempre listos para la acción y harán de cada día una auténtica fiesta peluda, desde jugar a buscar pelotas hasta participar en emocionantes competencias caninas. Su energía y entusiasmo son contagiosos. Nos muestran que la vida es un constante juego y que debemos disfrutar cada momento al máximo. Estos pequeños grandes héroes de la diversión nos inspiran a vivir con alegría y curiosidad, invitándonos a explorar nuevos horizontes y descubrir la emoción en cada esquina. Pequeños pero poderosos. Aunque los Yorkshire Terriers son diminutos en tamaño, su personalidad es gigante. Son verdaderos leones en cuerpos de chihuahuas, listos para enfrentar cualquier desafío con valentía y determinación. No dejes que su tamaño te engañe. Son auténticos héroes peludos. Guardianes de los calcetines. Si alguna vez te has preguntado qué sucede con tus calcetines desaparecidos, aquí está la respuesta. Los Yorkshire Terriers son expertos en el arte del robo de calcetines. Estos traviesos peluditos tienen una debilidad especial por los calcetines, así que asegúrate de esconderlos bien. Actores de cine en potencia. ¿Sabías que los Yorkshire Terriers tienen un talento innato para actuar? Estos peludos son auténticos artistas en el mundo del cine y la televisión. Han protagonizado películas y programas, robando corazones con sus expresiones faciales adorables y su habilidad para transmitir emociones. Prepárate para ver estos astros en la gran pantalla. Superhéroes peludos. Aunque no lo creas, los Yorkshire Terriers tienen habilidades superpoderosas. Pueden detectar peligros inminentes, como la presencia de correos o la llegada de extraños, y alertar a sus familias con ladridos agudos y enérgicos. Son los guardianes más valientes y protectores. Maestros del estilo. Los Yorkshire Terriers son expertos en el mundo de la moda canina. Les encanta lucir peinados y atuendos a la última moda, convirtiéndose en verdaderos íconos del estilo. Desde la pasarela hasta el parque, siempre están listos para deslumbrar con su elegancia y buen gusto. Cazadores de bichos. Si tienes un problema con bichitos no deseados en tu hogar, no te preocupes. Los Yorkshire Terriers están aquí para salvar el día. Estos pequeños cazadores tienen un instinto natural para perseguir insectos y mantener tu casa libre de bichos molestos. Nada se escapa a su mirada aguda y a su velocidad de relámpago. Expertos en terapia perruna. A pesar de su tamaño diminuto, los Yorkshire Terriers son grandes en el corazón y en la capacidad de brindar apoyo emocional. Son excelentes compañeros de terapia, capaces de reconfortar y alegrar el día de cualquiera con su ternura y cariño incondicional. Un abrazo de un Yorkshire Terrier puede curar cualquier tristeza. Aventureros intrépidos. Los Yorkshire Terriers no le temen a la aventura. Les encanta explorar nuevos lugares, descubrir rincones ocultos y vivir cada día como si fuera una emocionante expedición. No importa si es un paseo por el parque o una caminata en la montaña, estos intrépidos peluditos están siempre listos para la acción. Amantes de la diversión. Si hay algo que los Yorkshire Terriers saben hacer muy bien, es divertirse. Les encanta jugar, correr y saltar, convirtiendo cada momento en una fiesta de diversión. No importa cuán aburrido puedas sentirte, un Yorkshire Terrier siempre encontrará la manera de sacarte una sonrisa y llenar tu vida de risas. Expertos en ser adorables. Por último pero no menos importante, los Yorkshire Terriers son expertos en ser adorables. Sus ojitos brillantes, sus orejitas eniestas y su pelaje suave y sedoso los convierten en auténticas bolitas de ternura. No puedes resistirte a su encanto. Así que, ¿están listos para sumergirse en el asombroso mundo de los Yorkshire Terriers? No se pierdan ni un segundo de la diversión peluda en el universo de mis peludos. Suscríbanse a nuestro canal de YouTube, den like a este video y síganos en todas nuestras redes sociales. Descubran el fascinante mundo de los Yorkshire Terriers mientras exploramos la galaxia perruna y desafiamos los límites del universo canino. Únanse a nuestra comunidad y sean parte de la aventura más divertida y adorable. ¡Woof, woof! Y la amidas de felicidad para todos. Amigos perrunos, no dejen que la diversión peluda se les escape. Sumérjanse en el maravilloso mundo de los Yorkshire Terriers y descubran todo lo que tienen para ofrecer en el universo de mis peludos. Con cada contenido les prometemos una experiencia fascinante y llena de alegría. En cada video seguiremos explorando la galaxia perruna y desafiando los límites del universo canino. Únanse a nuestra comunidad y sean parte de la aventura más divertida y adorable. Con cada lamida, cada juego y cada momento de amor, los Yorkshire Terriers nos enseñan a vivir la vida al máximo, sin importar nuestro tamaño. Estos intrépidos peludos desafían todas las expectativas y se creen los más grandes de la manada y queremos que ustedes formen parte de esta emocionante travesía. Así que prepárense para un viaje lleno de diversión y felicidad. No se pierdan ni un segundo de nuestras futuras publicaciones y descubran todo lo que los Yorkshire Terriers tienen para compartir con ustedes. Estamos ansiosos por seguir compartiendo momentos increíbles juntos. Únanse a nosotros en esta aventura y manténganse conectados para seguir disfrutando de la magia de estos adorables peluditos.